Subculturas es una forma distinta de mostrarte lo que creías conocer derribamos los prejuicios y estereotipos para que la apariencia no te engañe estilos, comportamientos e intereses definidos explicados por sus propios protagonistas porque un libro no debe ser juzgado por su portada te invitamos a abrir tu mente y conocernos Subculturas Míralo por Unlar TV